Varios presidentes de juntas parroquiales del Cantón Santiago de Méndez arribaron a la Prefectura de Morona, Santiago, para solicitar atención vial. Antes de ser atendidos por la autoridad provincial, en los pasillos de la institución se expresaron así. Mi nombre es Patricio Xicaia y vengo de la parroquia Patuca. Sí, justamente hoy estamos estudiando con el señor alcalde y los compañeros vocales de la Junta Parroquial del Cantón Santiago a solicitarle algunas obras y proyectos que necesitamos en nuestras parroquias y en nuestro cantón. El mantenimiento de las vías rurales, algunos convenios con el municipio. En la parroquia Patuca tenemos como 30 kilómetros de vías rurales, el tramo San Vicente-Songans-Puchimi, el tramo La Vía Curinza y el tramo San José. Mi nombre es Julio Cabrera, presidente del GAT Parroquial de San Luis de Lacho, del Cantón Santiago. Justamente el día de hoy tenemos una audiencia con el señor prefecto. Estamos acompañados de los presidentes de las diferentes parroquias de nuestro cantón y el ingeniero Freddy Cabrera, alcalde del Cantón Santiago, con la finalidad de coordinar acciones con el señor prefecto. Respecto al mantenimiento vial, la intención de nosotros es trabajar en el tema de los diferentes tramos, accesos principales a las diferentes comunidades para el tema del asfalto. Mi nombre es Medador Ortiz, soy el presidente de la Junta Parroquial de Tayusa. El día de hoy estamos aquí visitando al señor prefecto conjuntamente con los compañeros presidentes de las juntas parroquiales del Cantón Santiago y con el alcalde para tratar asuntos pertenecientes a la vialidad. Sabemos que la vialidad es un problema serio en donde nuestras comunidades están sufriendo, especialmente en mi parroquia, desde las comunidades de Natemsa, Tuna y Yu, están en pésimo estado. Entonces ese es el motivo de que venimos acá a reclamar los derechos de cada uno de los ciudadanos. Por favor, lo más pronto posible nos den mantenimiento para que nuestra gente quede solucionada los problemas que tiene. El alcalde de Santiago de Méndez, por su parte, manifestó. Venimos conjuntamente con las juntas parroquiales para poder conversar con el señor prefecto por el tema del mantenimiento vial, que realmente está pésimo en cada una de las vías que conducen a las comunidades y a las parroquias de nuestro Cantón Santiago. Eso es lo que veníamos a pedir, pero lastimosamente vemos que hay un tema de mucho hermetismo acá para poder hablar con el señor prefecto. Yo no sé qué está pasando últimamente. Hemos venido con tranquilidad, hemos venido con los señores vocales, con algunos ciudadanos para solamente hacer ese pedido. No queremos otra cosa más que nos atiendan a este pedido. Esto expresaron en medio de un ambiente poco amigable, ya que funcionarios de la institución se incomodaron por dar entrevistas en el interior del edificio de la prefectura. No está invita, estoy levantando la voz. No, le quieren votar por poco al consejero. Al señor alcalde le estamos invitando para recibir a toda la gente. Pero tú, con los votos igual. Amigo, están levantando ayer. No, 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 no. Con imágenes de Miguel Alfonso Parra, Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.